En el viaje, en el viaje, nada más serás, otro lado me despido. Recuérate, señales, no resuelvas los rondeos, no te verás. En el viaje, en el viaje, en el viaje, nada más serás, otro lado me despido. Recuérate, señales, no resuelvas los rondeos, no resuelvas los rondeos, no resuelvas los rondeos, no resuelvas los rondeos. Recuérate, señales, no resuelvas los rondeos, no resuelvas los rondeos. ¡Sacando mi autoquiso! ¡No me hagas la soñación de los dedos! ¡No me he ido por mi ánimo! ¡No me he ido por tu alma! ¡No me he ido por mi! ¡No me he ido por mi ánimo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!